Tenemos una invitación para este fin de, pero también para el siguiente, específicamente al siguiente. Vamos a enfocarnos en estos momentos porque ya estamos en comunicación con Juanpi González, que va a estar de gira aquí en la región, no solamente en Resistencia, va a estar visitando también Misiones, Corrientes y demás. ¿Cómo estás, Juanpi? Buenas tardes, te saluda Gustavo. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Gracias por el espacio. Todo bien, gracias por la comunicación. Bueno, queríamos charlar con vos, teniendo presente que vas a estar aquí, reitero, en la región, no solamente en Resistencia, Corrientes, también, por supuesto, Misiones, presentando Soltero 2.0. Contanos con qué nos vamos a encontrar ese sábado 14 aquí en el auditorio de la Casa del Médico, que siempre lo decimos, queda aquí cerca de nuestros estudios. Así que, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, tengo una primicia y es que cambió el lugar. Me acaban de informar a mí, cambió el lugar, así que no sé si te quedas tan cerca. Todavía no me pasaron el nombre del nuevo lugar, pero dicen que hubo una cuestión con la Casa del Médico, así que se detuvo de cambiar la sala. Pero tranqui, a toda la gente que ya compró, que ya está ubicada en otra sala, la función se va a hacer, así que está todo en orden. Y Soltero 2.0, bueno, estoy armando la saga de Soltero, no sé hasta qué número voy a armar. Pero trata, en este show en particular, se ve que estoy más grande, hago un repaso un poco por mi crianza. Me voy a intentar entender y analizar por qué el comportamiento de hoy en día, analizando un poco mi pasado, mi crianza, mi relación con mis padres, sobre todo. Hablo mucho de la no educación sexual que la generación de más de 30 recibimos. Y lo difícil que fue algunas cosas. Hoy en día, todo es gracioso igual, lo ves con tiempo, y esto es gracioso comparado con las generaciones incluso de hoy en día. Pero bueno, hablo un poco también de cómo fui dando volantazos a lo largo de mi vida. Cómo iba a ser ingeniero, de repente me diqué a la comedia. Cómo en una casa tan conservadora como la mía, en la que me crié, de repente, el personaje que más funciona mío es una sexóloga. Bueno, todo contrario a lo que me enseñaron, ahí fui y aceleré. Pero bueno, es un show bastante autorreferencial en el que busco la identificación de la gente, porque muchos hemos vivido situaciones similares. Obviamente está Alessandra, que ahí la veo en pantalla. Está Alessandra, que es mi juguete favorito con el que interactúo con la gente. Y bueno, trato de que el público sea protagonista, no meramente espectador. Totalmente. Algo que siempre sucede con el stand-up es que uno siempre encuentra algo, alguna frase, algo que viste, algo que escuchaste, con lo cual te terminás identificando. Así que eso creo que es lo mejor del stand-up. ¿Qué te dice justamente en ese sentido? ¿Qué te dice el público cuando charlas con ellos? No, la verdad que el público se va como muy sorprendido de la, entre comillas, es raro que lo diga yo, pero de la rapidez para crear situaciones con lo que me dice la gente, generar chistes, cómo entrelazo las situaciones que me va contando el público. Bueno, un poco es el ejercicio de hacer tantas funciones constantemente interactuando que uno va ganando esa experiencia y ya sabe para dónde ir, qué preguntar, con quién hablar. Pero bueno, también agradezco infinitamente a la gente que viene con esas ganas de jugar. Se permite y me permite jugar un rato con ellos. Y bueno, la complicidad que se genera con el público, esa ida y vuelta, esa magia que sucede en el teatro y nada más que en el teatro, yo la verdad que muy agradecido y contento de volver a Resistencia. Que la función ya está agotada, por más que se modificó el lugar, la función está agotada. Así que le agradezco a toda la gente de Resistencia. Le cuento también, si alguno tiene ganas de venir, que el viernes previo al sábado que hago la función de Resistencia voy a estar en Corrientes y para esa todavía hay lugar. Así que los invito a todos y a todas a que vengan a la función de Corrientes. Tienen que moverse un poquito más. Si vos decías, esto queda acá 15 cuadras, bueno, van a ser más que 15 cuadras. Totalmente. Corrientes constantemente, hay colectivos que van de un lado hacia el otro. Siempre hay gente que, si no tiene familia del otro lado del Paraná, trabaja allá o estudia allá. Así que siempre tenemos una conexión de hermanos casi con Corrientes. Te consulto, bueno, algo de lo que estabas diciendo. Cuando estudiaste, estuviste ahí a punto de ser ingeniero, también estudiaste locución. ¿Cómo llegaste a este punto tan distante, digamos, de esos caminos? Bueno, evidentemente, alguna vez cuando hice un test vocacional en el último año del colegio, que primero me salió diseño, después me salió físico, química y en tercer lugar me salió artístico. Yo todavía en ese momento no tenía en el radar para nada. Dedicarme a algo artístico. Pero algo que me dio grabado de una psicóloga que me hizo el sistema vocacional, que las personas en general no tenemos una sola vocación. Tenemos varias, después nos dedicamos a una, pero son pocas las personas que tienen una sola. Con lo cual, evidentemente, algo de mí también quería ser ingeniero, algo de mí. Pero de repente descubrí la comedia y me apasionó, me encantó. Pero fue un proceso de búsqueda. Yo sin saber que me quería dedicar a esto, algo adentro me decía de explorar y por eso buscaba en distintas ramas del arte. Porque primero yo empecé dibujando. De chico me gustaba mucho dibujar. Después probé con la música, estudiando batería, después guitarra. Después me di cuenta que los dedos no me separaban para tocar la guitarra, así que no iba por ahí. Bueno, hasta que descubrí, bueno, cuando averigué por un curso de locución, previo a anotarme en ese curso de locución, descubrí unas clases de teatro orientadas al humor y me llamó mucho la atención y dije, bueno, estudio locución y después me dedico al teatro orientado al humor. Y cuando terminé el curso de locución me quise dedicar a buscar ese curso orientado de teatro orientado al humor y encontré el stand-up y la verdad que me apasionó. Y sentí que ahí sí se me separaban los dedos, que evidentemente ahí había talento. Entonces, nada, la realidad es que fue todo un proceso de búsqueda. Yo no tenía bien en claro, sabía que me gustaba hacer reír, sabía que evidentemente disfrutaba y disfruto de estar arriba del escenario, pero bueno, fue prueba y error. Bien, bien, bien. Te consulto también, hay varias generaciones, digamos, de instagramers, de youtubers. En tu caso, yo creo que sos uno de los primeros, allá hace más de 10 años, con Nico detrás de sí, con Grego Roselo. ¿Cómo fue ese camino? ¿Vieron muchas cosas o viste muchas cosas que han cambiado? ¿Pensaste que ibas a llegar tan lejos, si se quiere, recorriendo el país, saliendo del país, haciendo reír a la gente? Bueno, la verdad que yo cuando me dediqué o tomé la decisión de efectivamente dedicarme a la comedia, vi todo para que por lo menos la gente acá en Buenos Aires me conozca y venga a verme al teatro. Después todo es una consecuencia, obviamente de un deseo, el deseo estaba, de las ganas y del trabajo, pero bueno, todo parte medio de una ilusión, de una, viste, de querer jugar, de esto, viste, de imaginar. Yo creo que sí, que no me lo esperaba, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Exactamente. Con respecto a las redes sociales, sí, cambiaron, cambió el lenguaje. La verdad que las redes sociales, bueno, van evolucionando constantemente, entre que el algoritmo cambia y que la gente que genera contenido cada vez más joven va cambiando. De hecho, yo arranqué, por ejemplo, TikTok no existía y TikTok vino también a revolucionar un poco la forma de comunicar en redes sociales. Entonces, sí, estoy atento en lo que me puedo ayornar, me ayorno. Algunas cosas las veo más distantes, pero bueno, la verdad que yo me considero más un bicho de teatro y siempre las redes sociales para mí fueron un medio para lograr que la gente venga a ver mi mejor versión que es arriba del escenario. Bueno, eso también te quería consultar. ¿Cómo fue el paso, si se quiere, de la pantalla chica, del teléfono, de las transmisiones, por ahí de YouTube, de Instagram y demás, a pasar directamente arriba del escenario? Porque es totalmente otra cosa. La devolución, si bien son instantáneas en ambos casos, pero vos en el teatro ves el rostro, ves la expresión de las personas, es totalmente otra cuestión. Sí, la realidad es que afortunadamente, digo afortunadamente, porque a mí me tocó eso y lo agradezco, pero ningún camino está bien ni ningún camino está mal, a mí me tocó al revés. Digo, yo, si bien usé las redes sociales y gracias a las redes sociales tuve la suerte de empezar a tener una mayor convocatoria y empezar a girar, como bien decías antes, por el país y todo, yo venía de hace varios años de subirme al escenario, en barcitos, en lugares chicos, pero bueno, yo comencé primero haciendo estándar y recién a los 4 o 5 años empecé a laburar fuerte con las redes sociales y a los 2 años de eso tener convocatoria. Con lo cual, a mí me agarró con cierta experiencia esto de que de repente gente comprando una entrada exclusivamente para verte a vos, que es una locura pensarlo. Yo todavía allá hace más de 14 años que me dedico a esto y cada tanto antes de una función digo, che, esta gente pagó para verme a mí, viste, vio Juan P. González y es muy loco generar eso en la gente. Pero bueno, yo hice el camino, el camino, no sé qué camino, iba a decir camino largo, pero no el camino largo, corto, sino el que me tocó de primero estudiar stand-up, después hacer la muestra, después con unos compañeros armar un grupo y ir a cualquier lugar, íbamos por 3 porciones de pizza, íbamos a actuar a cualquier lugarcito y después ya queríamos que haya gente que nos conozca. Basta de ir a lugares donde no nos conocía nadie, que casi nos miraban como ¿qué haces acá interrumpiéndome la cena? Bueno, entonces ese deseo logró trabajar mucho en las redes sociales. Entonces, la verdad que cuando la gente ya me conoció, yo ya venía con esa experiencia. Claro, totalmente. ¿Y cómo fue el proceso de la creación, de la síntesis del material? Ahí estábamos viendo recién a Alessandra y también causa toda una sensación, como vos bien decís, es por ahí tu juguete favorito y eso también se ve en el público. Pero ¿cómo fue la creación de decir, es por acá el camino, esto hay que hacerlo, esto por ahí lo dejamos de lado? Lo de Alessandra fue, la verdad que eso sí, gracias a las redes sociales, yo antes hacía solamente stand-up, sin personificarme, sin generar ningún personaje ni nada. Un poco la esencia del stand-up es eso, el valor del stand-up es que no hay escenografía, es como la simpleza, en la simpleza está esa complejidad. Pero en las redes sociales me permití jugar, me permití hacer personajes, me permití crear algunos roles y empecé a notar que me divertía mucho y que la gente lo aceptaba mucho y que la gente le gustaba y tenía muy buena respuesta, interacción en las redes sociales. Entonces, no me quedó otra que llevarlo al teatro con mucho miedo, porque era algo que no, en eso sí no tenía experiencia. Y de repente me di cuenta también que había un trabajo que el personaje ya gustaba porque ya había sido comprado en redes. Entonces, salía ya con el público más acolchonado, no era que salía a ganarse al público, sino que la gente ya lo conocía. Y bueno, se convirtió en esto, en una posibilidad de interactuar con una licencia. Yo digo, siempre digo, lo que dice Alessandra, lo puede decir Alessandra. Si lo digo desde Juanpi, por ahí me mandan preso. Pero Alessandra tiene esa licencia que puede decir cualquier cosa. Pero eso sí, se lo debo a las redes sociales. Eso sí. Totalmente, totalmente. ¿Cómo es el encuentro? Bueno, estábamos hablando del tema del público. Bien lo estabas diciendo vos, no es la primera vez que estás acá en la región, que vas a venir a la región, que vas a volver. ¿Cómo es el encuentro justamente cuando se da esa vuelta, ese reencuentro con el público? Que por ahí no tiene las chances de decir, bueno, voy a verte este fin de semana y el siguiente mes también, y el siguiente mes, claro. Por ahí, por cuestiones de distancia, gracias a Dios, tenemos un país bastante grande y hermoso. Tenemos por ahí distancia, donde los eventos se toman su tiempo para llegar por ahí a nuestras latitudes. Pero ¿cómo se da ese encuentro con la gente aquí en nuestra región? Bueno, la verdad que en primera instancia se da perfecto, porque ya te digo, resistencia está, la función de resistencia está gozada hace como dos semanas. Sí. Con lo cual, eso que te decís vos, esto de las ganas de volver a vernos, eran mutuas. Así que agradezco eso. Después, mensajes que me llevan todo el tiempo, también en agradecimiento por ir y con ganas. Yo creo que el reencuentro va a ser bueno. En otras provincias, digo, no te cuento este caso en particular porque tiene que suceder para que te pueda contar. Pero en otros casos, la verdad que yo me tomo el trabajo también de quedarme... Va, el trabajo, digo, lo disfruto muchísimo porque recibo mucho cariño. El quedarme, pues funciona, saludar a la gente, sacarme una foto. Digo, ese cariño que se recibe, la verdad que paga todo, ¿viste? Cualquier esfuerzo de viaje, todo, todo, ahí se compensa y hace que todo valga la pena. Porque realmente el cariño que se genera, yo creo que los comediantes tenemos esa bendición. De que no hay tantas divisiones en cuanto al humor, digo, no importa de qué partido político, de qué equipo, de qué. La gente que te ríe es toda y recibimos mucho cariño en la calle, en el teatro y después del teatro también. Así que, nada, la verdad que ansioso. Ansioso por volver a estar en resistencia. La expectativa es muy buena. Perfecto. Y por último, bueno, consultarte justamente eso. Decíamos, bueno, misiones, corrientes, por supuesto, aquí en resistencia vas a estar el próximo fin de semana. Pero, ¿cómo continúa después la gira de Soltero 2.0? Y después sigo recorriendo el país. Me voy a Salta, Tucumán, después me voy para el sur, que hago General Roca, Cipolletti, Neuquén, Trelew, Puerto Madryn. También estamos cerrando Córdoba para volver, que ya fui a Córdoba, voy a ir a Rosario. La verdad que son muchos lugares. Yo también agradecido a la comedia. Si hay algo que, no sé si siendo ingeniero lo podría haber logrado, era recorrer tanto el país y otros lugares como lo recorro con la comedia. Conozco lugares hermosos, personas hermosas, teatros hermosos que hay a lo largo y a lo hecho de nuestro país. Porque somos, la verdad, tenemos una idiosincrasia y el teatro está dentro de nuestra cultura. Es una salida que, hoy más que nunca, en distintas generaciones, la gente va al teatro. Así que agradecido, agradecido a la comedia de poder recorrer todo el país. Totalmente de acuerdo. Juanpi, te agradezco por tu tiempo, por tu predisposición para la charla. Y bueno, vamos a estar entonces atentos. Faltaría nada más, nuevo lugar entonces en Resistencia, todavía a estar atento a las redes para la confirmación. Sí, me acaban de informar porque había que conseguir un lugar que tenga la misma capacidad. Me dijeron, sí, está todo resuelto, de la misma capacidad. De hecho, van a ver, creo que me dijeron, tiene ocho lugares más. Con lo cual, hay ocho lugares que se van a poner a la venta, capaz. Pero bueno, atentos a mis redes que voy a comunicar. La verdad, real noticia de último momento. Aprovechaba que hablaba con vos para avisarle a la gente que esté atenta que va a haber un cambio de lugar. A lo sumo, esperaremos un ratito más que el que fue hasta la casa del médico. Le avisen que ahí no es y venga al nuevo lugar. Dale, perfecto. Estamos en contacto. Abrazo grande.